¡Listo! ¡Sigue! ¡Sube la guardia! ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Un punto de este lado! ¡Sigue! ¡Vamos, Alexi! ¡Vamos! ¡Un punto más de este lado! ¡Sigue! ¡La mano! ¡La mano! ¡La mano! ¡Viene, viene! ¡Ajo! ¡Sigue! ¡Fue la mano! ¡Fue la mano! ¡Otra vez! ¡Gíralo! 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 ¡Alexis, gíralo! ¡Gíralo! ¡Alexis, gíralo! ¡Saray! ¡Saray! Sigue, por ejemplo Ahí 6, 5, 4, 3, 2, 1 Tiene para adentro Gracias por estar presente en el mundo Saludos